el vídeo es un vídeo más de azul tú mismo con mary martínez que estaremos haciendo el día de hoy el día de hoy nos vamos a preparar para lo que es una inspección y esa inspección es la del drenaje ok te voy a estar mostrando cómo utilizar una de otras maneras estas podemos decir herramientas que se requieren para tapar el drenaje y poder nosotros venir y prepararnos para la inspección de los drenajes ok bueno no te olvides de quedarte hasta el final del vídeo para lo que es el pro tip ok cuál es el pro tip es lo que es el tip de profesional no pero la idea es algo que te va a ayudar tú quédate al final y es sobre eso es sobre saber cuánto tiempo hay que ponerle de aire a esto para que realmente tope de la tubería este tip no te lo pierda hasta el final del vídeo ahora voy a ver un poquito del tema porque esta inspección es muy necesaria ok ahora yo tengo un vídeo de cómo prepararse para la inspección del gas se los voy a poner ahí ok cómo prepararse para el draft en inspección que ha hablado sobre lo el agua pero te vamos a hablar sobre la inspección del drenaje ok el drenaje ustedes saben es donde se van las aguas negras y quiera o no esto es muy necesaria ok y es una manera en cual verificar que las tuberías ok del drenaje no tengan liqueos así como aquí ustedes pueden ver incluso lo que son los respiradores porque esto va conectado a lo que es el drenaje de lo que es el baño pero igual tiene respiradores que están conectados entonces lo que vamos a hacer vamos a llenarlos de agua ok para saber que el drenaje todas las tuberías que hicimos no tienen liqueos ok pero para hacer eso tenemos que usar ciertas herramientas y entonces las voy a mostrar vamos a aprender a usarlas como son y cómo es que funciona esta inspección que es muy necesaria entonces le gusta compartan el vídeo recuerden seguirme en lo que es mis redes sociales para divertidos 85 nuestro facebook ahí subimos todo el contenido que hacemos de sargento martínez de finanzas con marín todo lo que hacemos entonces sí que me manejo de 85 y también en aso tú mismo con mario martínez ahí tenemos todas estas librerías de vídeos que te pueden ayudar vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno todo lo primero que tenemos que hacer es entender qué estamos haciendo si entendemos lo que estamos haciendo es mucho más sencillo ahora que lo que tenemos que ser primero aquí podemos ver que aquí va el drenaje que entra a la casa y éste sale para lo que es afuera esto lo que queremos hacer de una u otra manera tapar el drenaje para que lo podamos llenar de agua ok entonces tenemos que introducir algo aquí adentro para taparlo ok para que el agua ya no pase para acá sino que esté tapado y así mismo podemos llenar toda la plomería ok todas las tuberías negras de agua y ver que si hay fugas o no hay fugas lo que tenemos que entender entonces de una otra manera tenemos que introducir algo que tape aquí para que el agua cuando llegue acá ya no se va a parar el desagüe sino que se queda ahí y así podemos llenar las tuberías ok esto tenemos que entender eso es lo primero entender que lo que estamos haciendo y por qué y por qué es porque queremos ver que no hay líquidos en las tuberías que pues pusimos de una u otra manera ok bueno entonces ya que entendimos tenemos que entender de la misma manera tenemos que tapar todo lo que de una u otra manera se puede salir el agua porque vamos a llenar las tuberías de agua ok entonces eso significa que el agua se va a retener en esas tuberías porque porque como ya tapamos allá donde se sale el agua pues ahora que lo tenemos que lo que va a suceder se va a llenar de agua ahora tenemos que tapar estas salidas hay estos tapones especiales ok que sirven para esto ayudan no tienen que todo lo que tenga salida así como aquí hay que usar este tapón como aquí o que tienen que tapar los que ponen su teflón ok para que no se liquide agua lo que es el baño miren ya tiene su tapón ok también lo que es el toilet ya tiene su tapón algunos toilets ya tienen lo que es eso entonces ya están listos para inspeccionarse hay otros que no así como éste no lo tenía tuve que comprar el tapón entonces ya se lo pusimos ok lo que es el drenaje de lo que es la lavandería ese ya tenía ese tapón entonces sólo lo pusimos miramos que si está ajustado lo que aquí tenemos otro clean out también le pusimos este flow y lo tapamos no nos estamos asegurando que todo lo que pueda tener lo que que gote esté bien tapado así como éste este de aquí voy a asegurarme que esté bien lo que es bien apretado lo que porque esto se puede hacer enroscar entonces es igual tenemos que ver que no le que todo esto lo vamos a hacer antes de comenzar nuestra inspección ok aquí estamos aquí está el otro también ya está bien tapado ahora ya vámonos para afuera bueno entonces antes de continuar ya que tenemos la explicación y todo tenemos que ver cuáles herramientas vamos a utilizar para tapar el drenaje aunque estos son unos infladores en una u otra manera uno tiene que saber de qué profesor estamos trabajando en este caso son cuatro pulgadas entonces tenemos que saber que tenemos que tapar cuatro pulgadas entonces cuando compremos estos tenemos que ver que si sean aptos para lo que son las pulgadas de expansión en este caso está de 2 a 4 pulgadas que le quedaría bien ok pero como se estén dando cuenta venía en una zona vertical necesitamos algo más largo para eso tenemos esto lo que de una u otra manera tapa abajo y tapa arriba algo así queremos esta es la forma que tenemos que dar no tenemos que ver los diferentes cuestiones que hay para tapar esto que esto sería para una tubería directa y esto es así como lo que tenemos ahí ok estos de aquí son infladores son bastante sencillos es como que fuera a inflar una llanta de un carro ok entonces aquí podemos ver rápidamente lo comenzamos a poner aire y va a comenzar a inflar ok tengan cuidado porque esto es como una llanta lo sobre inflan y puede explotar ok ahí podemos ver la misma manera para quitarle el aire solo lo desconecté y comienza a saltar el aire y comienza a saltar el aire la pequeña funciona igual ok miramos aquí ok ok ahí se inflaría para le queremos quitar el aire lo desinflamos ahora ya tienen lo que es la idea básica ahora vamos a venir y hacer esto hay en la plomería y así a taparlo y puede llenarlo de agua y chequearse de líquidos si no hay líquidos estamos bien significa que pasaríamos inspección hola algo muy importante muy importante y lo repito muy importante no hagan esto a última hora sino que hay en esta inspección antes de hacer la cita con su inspector y esto es porque a veces si puede haber líquidos y a veces si hay que cambiar ciertas piezas y no quieren andar corriendo a última hora entonces esto hágalo antes de planificar llamar al inspector ya cuando ustedes vean que no hay líquidos y que se mantiene ahí sí ya dicen bueno ya estamos listos para hacer que nos vamos a poner esto ya en lo que es el drenaje en la rueda de aire y después así lo podemos de agua vamos a hacerlo algo muy importante usar lentes protégete porque esto quiero no puede explotar verdad entonces siempre bien protegidos cuando lo van a hacer ok bueno entonces ahorita vamos a introducirlo ok ahora como les señale esto queremos tapar aquí esto la idea de tapar esto porque el agua va a entrar para acá esto tenemos que tapar ok y que tape parte de esto entonces vamos a introducirlo aunque ahí podemos ver cómo va entrando miren ahí ahí ya está introducido y si se dan cuenta ya está como por aquí y ya entró a esta parte de aquí miren esto de aquí ok entonces digamos está como por aquí entonces incluso lo pongo meter un poquito más ahora de estar como por aquí aquí ya estamos ahora que lo que vamos a hacer aquí tenemos aquí vamos a venir y vamos a llenarlo de aire ok ahora no sobre inflarlo porque puede explotar ok ahora la mejor manera le voy a poner agua para ver si sobrepasa o no sobrepasa ok bueno esto ya está introducido ya le pusimos aire ahora no sobre lo que puede estallar ok sino que ahí vamos intentando vamos echando agua y si sentimos que sobrepasa el agua vamos a ponerle un poco más de aire y así vamos ok ok la idea es que comience a retener el agua ok entonces vamos a comenzar a llenar ahorita la tubería y así podemos ver ahora otro punto no se llena la tubería de aquí la vamos a llenar de aquí arriba ahorita lo voy a mostrar de aquí es donde vamos a llenar la tubería de agua ok te voy a poner una manguera y aquí voy a comenzar a llenar la tubería una vez más el agua debería de caer ok comenzar a llenar la tubería de este lado y cuando comienza a caer por el drenaje en la parte de abajo te debería de llegar hasta el tope donde ya pusimos lo que es este inflador y ya no debería de pasar entonces en un punto esto sería de llenar de agua ok entonces vamos a venir y ponerle lo que es esta agua recordemos son varios galones entonces cualquiera no puede tomar su tiempo lo que sí es que en la parte donde pusieron el globo inflador ok tengan alguien ahí para que trate de ver si el agua se está pasando o no si sienten que se está pasando que lo que tienen que hacer es ponerle un poquito más de aire para que así expanda más y deje de pasar esa agua ok y así ya podemos comenzar a llenar todo por eso les digo yo este es un proceso que entonces vamos a comenzar a llenar de agua bueno esto encontramos dos líquidos ok uno aquí y otro acá este de aquí no estaba pegado ok para eso sirve esta inspección entonces vamos a pegarlo y este de aquí le vamos a poner un poquito más de teflón y vamos a volver a hacer lo que es la inspección a volver a echar agua bueno entonces esto fue lo que lo tuve que ingresar miren para que quedaran bien ahí podemos ver ok ahora vamos a mostrarte ya la tubería llena de agua para que la puedas ver bueno aquí estoy contando otra foguita ok esto se me hace más que es la tapadera entonces vamos a venir y cambiarla ok pero es mínimo esto ya no estamos dando cuenta aunque todo lo demás se ve muy bien aunque se ve que ya están llenas que esto es bueno aunque la bañera no está saliendo el agua donde había líquido ahora no están ok entonces estamos bien estamos tratando de chequear todo miren aquí no hay líquido nada de esto y estamos viendo ok no se le ve nada de líquido ok ahí podemos ver el agua ok no lo llené completamente pero la podemos ver entonces se pudieron dar cuenta cómo fue que nos dimos cuenta de tres líquidos ok dos eran así que eran necesarios cambiarlos pero el otro es sólo la tapadera del toilet que no era otro mundo pero igual lo tenemos que resolver y eso es realmente lo que es la inspección ok llenarla de agua y mantenerla así y pues a esperar que venga el inspector y chequear lo que se mantenga nivel ahora ahorita la voy a vaciar vamos a componer lo que estamos componer y ya estamos listos podemos decir para la inspección entonces venir llenarlo y llamar a la inspección para que llegue el inspector y así estar listo pero ahorita ya sabemos lo que es las dos fugas ya la resolvimos la otra sólo es el tapón que lo vamos vamos a reemplazar el tapón por otro y vamos a volver otra vez a chequearlo antes de llamar al inspector ok para que todo esté perfecto y ya llama al inspector pero ahora ya tienen una idea de cómo hacerlo denle me gusta si les gustó el vídeo compártanlo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si se lo proponen y nos estamos viendo en la próxima se me cuidan pero bueno entonces lo importante realmente es saber que si se está bloqueando el agua porque si no sabemos que realmente se está bloqueando el agua pues podemos estar echando agua ok pero al final de todo pues puede hacer que el agua está traspasando entonces siempre es bueno antes de probarlo en lo que la tubería ok así como aquí antes de probarlo en la tubería es bueno saber cuánto lo que tiene que uno inflarlo entonces qué es lo que hago yo es que compro lo que las piezas de ejemplo ok introduzco esto y cuento cuántos segundos realmente se mantiene bloqueado completamente entonces ahora introduzcamos lo como que estuviera en una tubería verdad vamos a ponerle aire y ver cuántos segundos se tarda para venir inflarse y tapar completamente entonces el primer ejemplo hasta dónde lo vamos a poner en la tubería real ok lo vamos a poner aquí todavía podemos ver ya está introducido que queremos ver que tape completamente aquí podemos ver que allí no taparía nada ok ahora vamos a aplicarle lo que es el aire ok ahora vamos a poner el aire aquí estoy viendo y voy a contar cuántos segundos se tarda para que se infle ahora ya lo hice una vez sé que son 10 segundos vamos a ver y verificarlo ok vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y medio ahí estamos aquí podemos ver aquí podemos ver que con 9 segundos y medio se infló ok y podemos ver que está bloqueado ahora vamos a probarlo vamos a venir y vamos a aplicarle agua ok vamos aquí adajito vamos a aplicarle agua vamos a aplicarle agua ok si entra agua quiere decir que se está pasando y eso no sería buenas noticias miren ahí no hay nada de agua entonces estamos bien esto quiere decir que estamos bien y ya pueden venir y hacerlo ok gracias por quedarte al final para tu protip vamos a ver